¿Qué es el centro de cumplimiento de Tucumán? Fue terrible, fue terrible la reconstrucción, pero fue tan contundente, como dice Ñito, fue tan contundente el testimonio de los medios que filmaron eso. ¿Por la prueba? Esa es la prueba, porque sí. Fue un objetivo. Ellos realmente, si no hubieran grabado y no hubieran, sobre todo en audio, como ellos le decían, quémate, ahora machito, le decía. ¿Llora? ¿Llora, hombrecito? Sí, hombrecito. O sea, ahí fue donde estuvo realmente la prueba más fuerte. Lo único que demoró demasiado, ¿no? Ahora, exministra de Gobierno y Justicia, María Nazaret, yo quiero referirme a lo siguiente. Hubo, se levantó un informe por parte del Cuerpo de Bomberos de Panamá sobre lo ocurrido en este reclusorio, como se llama. Usted decía que la mayor parte de estos muchachos ya salían libres en menos de una semana, que no hicieron involucrarse en el motín que se había suscitado en ese centro penitenciario. Lo que hicieron los bomberos es que el fuego fue provocado por una bomba lacrimógena, o sea, se lanzó, sí, se lanzaron bombas lacrimógenas dentro y que un colchón se prendió. Pero ¿saben qué es lo grave de esto? Que la puerta estaba con candado. Y yo vi ayer, en un video que está en Telemetro, la cantidad de llaves que tenían uno de ellos. Yo lo vi. Le hicieron un tiro cerrado, o sea, una proximidad, ¿cómo se le va a llamar eso? Un zoom-in. Un zoom-in. Y se vio que tenía el manojo de llaves y no se humanizaron para abrirle la puerta y lo dejaron trancado. Eso lo dicen los bomberos. Y lo otro interesante de la condena que me parece histórica por la cantidad, por la contundencia, por la cantidad de años de cárcel, es que no todos los que están condenados estaban en el lugar. No. O fueron los autores materiales, o sea, los que lanzaron las bombas lacrimógenas están condenados, pero creo que son las condenas menores, pero los responsables, el subcomisionado de la policía. Los que dieron la orden. Y la directora, o dejó de dar la orden, fueron los que recibieron las condenas más fuertes. Unos por obediencia debida. ¿Qué mensaje manda eso al sistema penitenciario actual, o a las autoridades actuales? Yo siento que a mí me tocó en agosto, septiembre del año pasado, ir al centro, el nuevo centro que han hecho en Pacora. Gracias a que la viceministra, la licenciada Romero, ella sabe también, ella estuvo muy pendiente de este caso y ella sabe lo que se hizo. Ella me invitó a visitarlo y yo quiero llamar la atención. No estoy segura, yo sé que la orden de hacer ese centro empezó el año pasado, es de lo que menos se ha publicitado, a lo mejor nadie sabe que existe. En el centro de menores de Pacora. Pero allí hay dinero de la Embajada Española, de la Unión Europea, de un montón de entidades. Y a mí me impresionó la calidad de ese centro de menores. Pero me impresionó positivamente porque... ¿Por qué te impresionó? Porque es un... Realmente es el lugar donde deben ir los menores a... Ellos no están... Bueno, ya los que van ahí ya están condenados, ya tienen una condena, ellos van a cumplir su condena allí. Pero son, creo que son como 20 hectáreas o 26 hectáreas. Ellos hacen agricultura, jardinería, ellos no están presos. Ellos hacen trabajos manuales, pintan, hacen serigrafía. O sea, ellos realmente se están... Para la reinserción social es lo que preparamos para... Exactamente. Una panadería. O sea, el programa es absolutamente fascinante. Yo me sentía feliz. No puedo decir que esto ayudó, porque esto no quisiera... O sea, no quisiera que llegáramos tan bajo para que se hiciera esto, porque esto debería ser algo que se debería hacer en todos lados. Y esta mañana escuchaba al ministro diciendo que ya se están haciendo otros centros y similares. Porque si bien es cierto, la población penitenciaria aumenta y hay alguna población penitenciaria que es muy difícil reinsertar en la sociedad. En la juventud todavía hay esperanza de que se puedan regenerar, de que se les puedan reeducar, se les puedan aconductar. Y una de las cosas que más me... Y a ustedes les da risa, pero la de las cosas que más me llamó la atención cuando entré allí es que yo veo que a la entrada hay un gran... Hay como dos casas con juegos de niños. Y yo pregunto, pero ¿por qué hay juegos de niños aquí? No, es que todos estos muchachos que no llegan ni a 18 años ya tienen hijos. Entonces las familias van a visitarlos. ¿Ah, con los hijos? Con los hijos. Y tú vieras los juegos y todo ha sido... Pero lo llevan de una manera ejemplar. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar eso. Pero ejemplar... Yo me quedé... Pero tienen una capilla. Tienen... Mira, taller de pintura hacen subastas. ¿A ti qué te gusta tanto la pintura, Ñito? Bueno, yo fui a una y fue espectacular. Yo fui a una en la cancillería. La cancillería y las obras que presentaron estaban muy bonitas. Entonces esa es la manera de tratar a los menores y tratar a... Yo creo que a todos los seres humanos deberían tratárselo así. Pero además, en el caso de los menores, todavía hay una manera de rescatarlos del crimen, de resentarlos. El ministro decía esta mañana que en los países... Enríquez. Es que en los países nórdicos, el 80% de los menores que delinquen se reintegran a la sociedad. En Panamá es al contrario. Es todo lo contrario. Sí, María. Hay varios problemas que hay que tocar aquí. Primero, la confusión que hay. Que no se sabe quién maneja los centros penitenciarios. La no definición. La no definición. Si lo maneja el Ministerio de Gobierno. El doble rol entre el sistema penitenciario y la policía. O la policía. Y está muy bien lo que estamos haciendo en los centros de... ¿Cómo se llama? Cumplimiento. Cumplimiento. De los menores. Eso está muy bien. Pero ¿por qué no llevamos eso a los barrios también? ¿Por qué tenemos que esperar... Que delincan y que callan. Que delincan para rescatar a los jóvenes. A prevención, dices tú. Cuando en los barrios populares ni siquiera hay un Pío Pío. No hay un McDonald's. No hay nada. O sea, las muchachas no pueden salir a estudiar de noche. O sea, es increíble... Es una tragedia. Vivir en un barrio pobre. Hoy en día. Pero eso no es problema del sistema penitencial de Rubén. No, no es problema del sistema penitencial, pero sí de la sociedad. Es problema de la sociedad. Y cuando yo te digo que no hay ni un Pío Pío, ni hay un McDonald's, le estoy haciendo un mensaje al sector privado. No hay una sala de cine. Los muchachos y las muchachas de las generaciones actuales no saben lo que es ir al cine, Mariela. Y eso es muy triste. ¿Y por qué las otras capas sociales sí pueden ir al cine? Y los pobres no. Eso hay que revisarlo. Estoy hablando contigo. Hay que revisarlo. Bueno, todo eso está en responsabilidad. Pero no se planificó un cine, no se planificó nada. Sí, pero... Lo hizo Odebrecht con millones de dólares. Pero, por ejemplo, en Curundú hay un proyecto magnífico, en Curundú, no en, perdón, en El Chorrillo, un proyecto magnífico que se llama el Movimiento Nueva Generación, que allí atraen a todos esos muchachos que pueden estar metiéndose en banda. Entonces, eso es lo que tú llamas, y realmente lo haces muy bien, llamar la atención a la empresa privada de por qué no invierten en infraestructura para que los menores de los barrios... Yo diría que, mira, yo sugeriría estadios, gimnasios, canchas, ¿sabes por qué? Bibliotecas. Bibliotecas es una de las fórmulas de sacarlos de la pobreza. Yo le exigiría a los cines de Panamá, que están en los barrios high, que cobran 18 dólares la entrada de cine. Porque tú bajas ojos. Porque tú bajas ojos. Es un tipo de exquisito. La obligación social de hacer una sala de cine en los barrios. Sí, conforme al... Como era el Panamá de antes, que había cine en El Chorrillo, en El Marañón, en Santana, en todos lados. Yo quiero... Y eso lo hemos perdido. Vamos a regresar con la exministra de Gobierno de Justicia, Mariela Sáenz, que está con nosotros. Pero yo quiero, para cerrar este capítulo, señalar que hay información que señala que hubo tratos inhumanos. El mismo día, el mismo día que ocurrió la tragedia, esos menores de edad recibieron golpes, heridas de perdigones, patadas, que les infringieron estas heridas los propios policías. Es cierto. Eso está en el expediente. Y dice que hay pruebas de eso, o sea, del maltrato de que fueron sujetos. Y saben qué, la delincuencia no se debe combatir con violencia. Creo que eso es una incitación a más violencia. Vamos al cambio comercial, están escuchando Infoanálisis, un programa para la gente pensante.